¡Hola, mejor amigo! ¡Es hora de conocer a tu nuevo Furby! ¡Empecemos abriendo la caja! ¡Yay! ¡Furby está aquí! Ahora necesitas un adulto que te ayude con un destornillador y cuatro baterías AA. ¡Furby está listo para pasar tiempo juntos! ¡Furby tiene cinco comandos de voz! Para empezar, presiona la gema de su cabeza y di... ¡Hola, Furby! ¡Sí! ¡Importante! ¡Asegúrate que Furby te escuche! Las orejas de Furby se verán verdes y harán un sonido. Luego, su gema de corazón y orejas brillarán en blanco. ¡Esto significa que Furby está escuchando! Luego, dale uno de esos cinco comandos de voz para seleccionar un modo. ¡Vamos a comenzar con... ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Wow! ¡Qué movimientos! Ahora saltemos a la siguiente canción. Toca la cabeza de Furby para descubrir nuevas canciones y sonidos. ¡Espera! ¡Esta me gusta! Toca su pancita para repetir la canción. Mientras más juegues con Furby, en cada modo más cosas descubrirás. Ahora probemos otro juego. Adivina mi futuro. Bien, bien, bien. ¿Mi mamá me comprará un helado hoy? ¡Sí! ¡Furb! Furby decir... ¡Ja, ja, ja! ¡Totalmente! Furby tiene un montón de patrones diferentes en el modo fiesta de luces. Solo toca su cabeza para cambiar. Furby también tiene otras maneras de jugar. Puedes alimentar a Furby, hacerle cosquillas, sacudirlo, usarlo como mascota... ¡Vamos! Y puedes acostarlo para dormir. ¡Furb! ¡Furb! ¡Ama soñar! ¡Oh! Y si oyes palabras chistosas, es el idioma de Furby. ¡Furbish! Ok. Más consejos y trucos para la mejor experiencia, Furby. ¡Sí! ¡Furb! ¿No te oye bien tu Furby? ¡Solucionémoslo! Primero, ¿esperaste a que sus orejas pasen de luz verde a blanca para luego escucharte? Posiblemente Furby no te escuchó bien. Trata de nuevo y dale el comando con tono claro y fuerte. Y por favor, sin mucho ruido de fondo, ¿necesitas apagar a tu Furby rápidamente? Oprime la gema en forma de corazón de su cabeza tres veces seguidas. Y si quieres jugar con tu Furby como si fuera nuevo, reinícialo completamente. Primero mantén tu Furby cabeza abajo. Luego presiona su corazón y la gema de su cabeza al mismo tiempo. Hasta que escuches un beep y sus orejas emitirán una luz roja. Hoy Furby se ha divertido aprendiendo todo sobre Furby. Furby no puede esperar a jugar contigo.